está seguro de que sabes a dónde vas no lo sé siempre hola amigos como están bienvenidos a carrasco 26 gamers aquí con un nuevo capítulo de un charted el reino de los ladrones como siempre gracias por estar pendiente de nuestros gameplays si son nuevos en el canal bienvenidos los invito a suscribirse dejar sus comentarios y compartir el vídeo cuando fue eso aquí estamos en este segundo capítulo de esta interesante entrega haciendo aquí un poquito de parkour aquí subimos muy bien agradeció como siempre con el apoyo que le brindan a estas series mientras que escuchamos y esto nos llevará directamente a la caldera y desde ahí entramos adentro como flin no que adentro como flin no lo entiendo sólo dame un empujón y bueno mientras me toca que escalar voy a mandarle saludos a alberto josé amparo rodríguez de la república dominicana que me pregunta que desde hace cuánto estoy haciendo vídeos bueno josé ya también te lo respondí en mlb de show estoy el canal está creado desde febrero del 2016 pero mi primer vídeo fue en mayo del 2016 o sea que mayo estaría cumpliendo los dos años aquí vamos muy bien seguimos aquí llegando aquí a esta parte estamos bien muy bien muy bien ya retomó otra vez aquí el control y por aquí estaría el primer tesoro de este capítulo le damos inspeccionar y es la moneda de oro bizantina el número 6 del juego recuerden que son 100 y de completar los 100 nos dan un tesoro adicional aquí hay que subir por estas escaleras mantener pulsa o triángulo bueno apúrate menos mal gracias ajá subimos para acá llegamos a que esta zona está bien este es el camino y creo que aquí en esta escalera subimos por acá y aquí está el segundo tesoro y lo ven brillando este vendría siendo el ojo de vidrio maligno el número 7 y el segundo de este capítulo estamos acá bien no iremos por este camino si ya lo voy a ver bien tiene que haber una válvula de cierre por aquí en algún lado aquí está la válvula fíjate si puedes encontrarla y la cerramos recuerden que pueden dejar sus comentarios hablar un poquito de un chart de lo que ustedes quieran y yo con gusto les estaré respondiendo sea por esta vía y también por escrito ok también compartan el vídeo para que siga creciendo la comunidad carrasco 26 gamers y dejar ese buen like ok ese buen me gusta aquí ya se me olvidó ya se me olvidó hay que hay que balancearse no lo hice mal como era no aquí me volteé ahora sí balanceo ok uno y listo perfecto ahora sí ahora saltar para esta parte que hay mucho parkour sé que bueno los juegos de un chart de son algo viejos sin embargo lo sigo montando en el canal bueno lo estoy montando por primera vez en el canal aquí tengo que darle a círculo lo estoy montando aquí en el canal porque también estoy recibiendo mucho el apoyo de ustedes suscriptores ahora debería haber una puerta justo aquí a la vuelta ese es nuestro punto de acceso una vez que entremos sigamos el plan entendiste entendí y bueno entonces vamos a seguir recuerden que mi intención es montar los cinco juegos son cuatro de drake y uno de chloe creo que chloe es la que la protagonista del quinto aquí está otro tesoro el anillo otómano el número 8 y el tercero de este capítulo le damos aquí a triángulo y escuchamos esta cinemática está probada qué bueno que vine preparado hurgo más que en mi nariz amigo espera hay una alarma no estaba la última vez ah genial y ahora qué bueno puedo desarmarlas y encontramos la caja de fusibles muy bien tenemos que buscar esa caja de fusibles y ahí está una caja de fusibles o sea que es aquí vamos aquí a triángulo eso debería solucionar ok nos devolvemos a la puerta gracias por abrirnos la puerta ajá me muevo con el joystick y le doy a círculo hacia adelante ok y con el cuadrado lo dejamos inconsciente perfecto dormido uno vamos a seguir a nuestro compañero por acá no hay nada ahí está la torre pero sólo podemos llegar ahí desde el techo y no podemos llegar al techo desde aquí vamos a tener que abrirnos camino a través del próximo patio a través de esa puerta de ahí bien hagámoslo muy bien vamos a continuar acá entonces con este recorrido un círculo ok muévete pues ok ahora sí ah ok cada vez que le doy al círculo se pega la pared ok inconsciente dormido tenemos que llegar al balcón al balcón vamos para allá por aquí no hay nada subimos ok uy 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 casi me agarran igualito el joystick y el círculo con cuadrado hay que darle varias veces perfecto y a este ah ok compañero está un poco lento ahí en cuanto deja inconsciente a los vigilantes ajá por ahí es donde tenemos que ingresar ajá y ahora es por dónde por aquí ok yo te sigo uy aquí hay uno vamos a buscarlo y uno dos tres perfecto inconsciente continuamos creo que sí aquí hay que bajar vamos a esperar a que este se acerque un poquito ok uno dos tres perfecto todo con cuadrado otro tesoro el cuarto tesoro la caja de amuleto de plata el cuarto del capítulo y el noveno del juego muy bien llegamos a otra cinemática escuchamos está bien deberíamos poder levantar esto y escurrirnos por debajo wow wow no tan rápido hay otra alarma genial quieres encargarte de esta espera aquí siempre me toca lo más difícil diría Drake ganamos acá ah y arriba está el tablero ok o la caja de fusibles muy bien desactivada y nos dejamos caer una dos ok abrimos aquí muy bien uno dos tres muy bien ve lo lograste si deprisa bien bien muy bien apúrate tranquilo 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 muy bien tenemos que cruzar este patio para llegar al techo ok te dejo que patees traseros está bien bien ok tú lo dijiste me diste luz verde este este se está durmiendo vamos a darle vamos a dejarlo que duerma inconsciente vamos a meternos aquí en la fuente porque aquí está otro tesoro que está aquí este es el quinto y la hebilla de cintura de plata el quinto y el décimo del juego ok ok vamos a dejar a ese vigilante ahí y vamos a encargarnos de este ah no se volteó vamos a irnos rápido oh ya me había avisado regresamos aquí nuevamente vamos a encargarnos de este que es el que se está durmiendo está bostezando ahí lo dormimos otra vez ya no tenemos que ir para la fuente porque ya agarramos el tesoro así que vámonos directo a este antes que se voltee junto y cuadrado ok cayó inconsciente supuestamente y aquí nos cubremos este se volteó vamos a dejarlo inconsciente también tú te encargas de aquel y continuamos lo echas hacia arriba ok a la ventana que yo vi continuamos acá uy casi me caigo seguimos con el parkour subimos aquí nos dejamos caer y entramos ok ok ah mierda y ahora qué llegó la hora de que la ventaja sea nuestra oh genial armas que piensas relájate gandhi son armas tranquilizantes no son letales tu conciencia se mantendrá ilesa oh buena idea oye un pequeño consejo estas cosas tienen poco alcance así que tendremos que acercarnos algún problema sé cómo disparar un arma muy bien muy bien muy bien eliminemos a estos muchachos disparamos acá vamos a subir y acercarnos nos cubrimos acá y le disparamos a aquel ay no me vio no estoy muy lejos y ya avisó segunda oportunidad que eliminó a este tú te encargas de ese ok vamos ahora a ponernos entonces de este lado fuera y me queda aquel cuidado hasta un lado ok ok inconsciente todos ahora que hay que hacer círculo vamos a darle círculo hay que mover esta carreta ok vente compañero ok y ahora para arriba a ver por acá no hay nada que hay que hacer aquí ahora tenemos que llegar arriba que bueno que uno de nosotros fue previsor no? mmm ok ok todo tuyo ok gracias comenzamos a subir nos pasamos para esta parte hey que le vas a hacer mi compañero quédate tranquilo a dormir seguimos avanzando tranquilo ok por acá hay que dejarse caer y avanzar hacia adelante subimos muy bien aquí ok aquí está este tesoro aquí está este tesoro el caballo de ajedrez de marfil el sexto del capítulo y el número 11 del juego vamos a seguir avanzando cuidado y no nos caemos hay que dejarse caer aquí ok ok y saltar para allá perfecto perfecto y ahora aquí que hay que hacer por este lado no ah esta ventana esta ventana ok muy bien ahí está la torre me estoy acercando gracias por la actualización capitán obvio ok listo y el salto parkouriano muy bien no mires abajo no mires abajo ahí dicen que no mira hacia abajo pero como tú haces para o para ver dónde pisas muy buena pregunta es vamos si si ya voy ya voy ya voy salto uy te tengo ha subido de peso amigo ya mierda eso estuvo cerca con esos ruidos de voces y no nos descubrieron por aquí no es por dónde ah va aquí arriba ya voy compañero aquí nos dejamos caer y ahora ok vamos a agarrar aquí la cuerda uy fallé aquí ay no me solté uy para ver si puedo recuperarme casi me caigo si me pude recuperar que bien que bien todavía no he muerto simplemente me han atrapado los que vigilan esta este castillo si se puede decir pero todavía no he muerto aquí hay que dejarse caer es por allá arriba pero hay que buscar hay un tesoro por acá este vendría siendo el séptimo del capítulo el brazalete otómano y el número 12 del juego mientras seguimos avanzando ok ok ahora sí hay que subir por acá hay un tipo arriba hay un tipo arriba que hago un cuadrado ok uy ese sí creo que no fue a dormir aquí hay que llegar a unas escaleras que están aquí si ahí están las escaleras no por este lado no por este lado llegamos aquí a las escaleras y avanzamos por aquí aquí está uno de los que vigila a dormir nos balanceamos y saltamos falta poco si pero porque siguen encendidas las luces Chloe se encargará de eso no te preocupes ok vamos a saltar acá al frente ok por acá hay que utilizar la pistola para dejar caer el octavo tesoro este vendría siendo reloj de bolsillo antiguo el número 13 ya del juego subimos dónde está nuestro compañero allá ok entonces hay que ir para este lado y con cuidado porque ahí hay uno bueno vamos a dispararle mejor y nos evitamos inconvenientes no podemos acercarnos más con la torre así encendida qué mierda está haciendo vamos Chloe esa es mi chica ok uy no sé cuánto tiempo llevo grabando se ha hecho largo este capítulo abre 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 ok perfecto bueno que ahora hay que avanzar despejado y bien las damos primero qué lindo sí simpático vamos a escuchar la cinemática aquí vamos aquí vamos ahí está sí ahí está la alarma hasta que abramos la vitrina esa cosa se va a activar con solo tocar el cristal tranquilo amigo vuela jajaja muy bien seguro que esta es la correcta creo que solo hay una forma de averiguarlo lo siento marco no no jajaja jaja jaja jajaja 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 bien esta es la decepción del año esto es todo no sirve para nada jajaja jajaja la luz del gran cam Espera un minuto ¿Qué haces? Es resina, arderá ¿Y? Dame tu encendedor ¿Te parece buena idea hacer eso aquí? Vamos Wow Déjame ver Una gran marea arrastró nuestros barcos Hasta las remotas tierras de Java Parece que fueron víctimas de un tsunami Sí, en la costa oeste de Borneo Genial, eso reduce la búsqueda Mira, esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron Si encontramos la montaña, también los barcos Sí, bien hecho, amigo Espera, hay más Y sigue Como si el océano hubiese querido deshacerse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala La maldición de Chintamani ¿Te significa algo? Shambhala Dios mío, Flynn ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala Shangri-La Es una broma Si llevaban la piedra a Chintamani ¿Podría seguir allí? Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo ¿Qué diablos haces? Lo siento, amigo Aquí es donde nos separamos Espera, Flynn, teníamos un plan No, tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Vamos, tírame la cuerda No seas estúpido Oh, sí, claro Tú eres la mente maestra Pero pasaste por alto un pequeño detalle ¿Verdad, camarada? ¿Y qué vas a hacer, dispararme? No Solo te quitaré del medio por un tiempo ¡Mierda! ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño se habría dado cuenta Flynn, escucha Afróntalo, genio Te han engañado Ah, ah, todavía no Quiero dar a los guardias una buena ventaja Bien, hora de irse Sin rencores, eh Bueno, y después de ser engañado por... No le puedo decir ahora a mi compañero Tenemos que salir de aquí Vamos a ver cómo salimos Ah, pero por aquí hay un tesoro Vamos a buscarlo primero Aquí está Esta es la pipa antigua El número 14 Y el número 9 de este capítulo Tenemos que darle así rapidito con el círculo Evitando los láser Para que no nos disparen No, no, no Quítate de ahí Continuamos Y es por esta salida No me puedo quedar mucho tiempo Círculo Círculo Ok Y avanzamos No, por aquí no Uy, me dispararon Bajando por acá Ahora por aquí No, por aquí no es La ventana Ok Nos dejamos caer Y ahí está la alcantarilla Ok Nos vamos Directo abajo Ok Bueno, y por aquí hay más láser Círculo No, no, no No me puedo quedar ahí Me van a matar Aquí tampoco Mira, ahí hay un tesoro Aquí está el décimo Y ahorita lo voy a enseñar Déjeme salir aquí un momento Ya va, ya va Ok Vamos a enseñar aquí el tesoro El brazalete con piedras preciosas El quince y el décimo De este capítulo Ya con eso terminamos los tesoros De este capítulo Y ahora creo que ya estamos en la salida Oh no Creo que me atraparon Escuchamos Afróntalo, Eugenio Te han engañado ¿Ah, sí? ¡Ey, ey, ey! Imbécil, me arruinas el espectáculo Ah, qué pena ¡Sally! Realmente no puedo dejarte solo ni un minuto Oh, sí, amigo Me alegra verte ¿Cómo estás, chico? Ah, me va de maravilla Sao Tuve que llenar varios bolsillos Ahí se fue el resto de tu dinero Y una buena parte del mío Pero, bueno Dios, apestas Sí, pero no tanto como ese cigarro Sí ¿Cómo me encontraste? Bueno Una amiga tuya me pidió ayuda Hola, Nate No, no ¡No! Oye, espera Salí, échala y cierra la puerta Estamos más seguros aquí Espera un maldito minuto Deja que hable Gracias, Víctor Sin ofender, Salí No eres nada bueno juzgando a las personas Especialmente a las mujeres Es verdad Pero da igual Dios santo Oh, no No es tan malo Mira, tengo mi propio balde En la última celda había uno solo para ocho Escucha, Nate ¿Sabes? Realmente aprecio la visita Pero si tú y Flynn no me traicionaban en primer lugar Oye, espera un momento No me habría pudrido en esta cloaca los últimos tres meses Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos No tuve nada que ver con eso Claro Te lo dije Sabía que no me escucharía El diablo ¡Nate! Han encontrado los barcos En Borneo Sí ¿Y la piedra Chintamani? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Bien, buen punto No, ellos aún no lo encontraron ¿Quiénes son ellos? Flynn y su cliente Lazarevich Ya sabes, el chiflado estuvieron trabajando juntos todo este tiempo De acuerdo Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo Nos infiltrarás en la excavación Vamos a quitarles ese tesoro de sus narices Seguro que ni se lo esperan Sí, la venganza es cruel Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos Es un objeto sagrado ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto Gracias Salí, escucha esto En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más preciado de todo el mundo Un zafiro en bruto perfecto del azul más intenso Y tan grande que no se puede abarcar con los brazos Eso tiene que valer millones Cientos de millones ¿Y hay más sobre esto? Mucho más Lazarevich pagó un dineral por los diarios de Marco Polo Ha estado tras la piedra Chintamani por años Si pensaba que Flynn la encontraría para él, es evidente porque no ha tenido suerte Si pudiera ver los archivos de Lazarevich, podría encontrar la piedra Un momento, vaquero, es más fácil decirlo que hacerlo Los archivos están en su tienda y su tienda está en el medio del campamento Es como un complejo armado, lleno de soldados por todas partes Bien Por eso debe ser un trabajo encubierto De alguien conocido y de confianza Oh, muy bien, ya veo a dónde quieres ir Necesitaré una distracción Dame cinco minutos en la tienda, no más que eso ¿En serio? ¿Cinco minutos? Bueno, genial, no tendré que quitarme la ropa Chloe, yo pensaba más bien en una explosión O eso, se puede arreglar ¿Te unes? Oh, ya lo creo, no decidí antes que tú Chloe, ¿nos escuchas? Fuerte y claro Nos vamos acercando Bueno, esta cinemática fue bien larga Así como el capítulo número 2 Y bueno, vamos a dejar para el próximo el 3 Que se llama Borneo, ¿ok? Yo me despido, como siempre Espero les haya gustado este video Recuerden apoyarme con ese buen pulgar arriba, ¿ok? Yo me despido Gracias Y adiós No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.